Las llamas se expandieron rápido. En esta casa ubicada en la comuna de Vitacura, en pleno desarrollo del incendio, una madre desesperada se comunica con el padre de los niños para que vaya en su ayuda. Esa mamá es la actriz Mariana Derderian, quien también llama a bomberos. Logra con su hija mayor de 8 años salir, pero su niño de 6 fallece al interior de la casa. A la llegada de bomberos fue imposible, como lo repito, independiente de las acciones de búsqueda y rescate que realizó el personal, poder acceder hasta el menor de edad y hacer las maniobras de rescate respectivas. Lamentablemente el fuego o el menor de edad se encontraba en el primer piso en una de las habitaciones afectadas. En medio de la emergencia, el destacado periodista Francisco Aravena intentó rescatar a su pequeño, pero pese a los esfuerzos fue imposible. Permanece internado recuperándose de las lesiones que sufrió al entrar en la casa, mientras sus vecinos dan señales de apoyo. Dentro de los chats acá de la comuna, empezamos a comentar qué estaba pasando, si es que pudiéramos ayudar. Nos tocó un poco manguerear la casa al lado, aquí la de mi vecino, yo estoy a dos casas. Todos los días los podemos pasar a todos los niñitos por aquí. Y el día llego y me encuentro que hay un niño muerto. Un trágico accidente del que se investiga su origen, que estaría relacionado a una fuente calórica en un dormitorio de la casa. Relacionado con una estufa holoeléctrica, que por proximidad con algún tipo de material, puede ser prendas de vestir o telas, habría originado el punto de inicio de este incendio. Otras hipótesis, como podría también ser una falla eléctrica, relacionado con un alargador que alimentaba justamente a esa estufa holoeléctrica. La tragedia coincide con lo que fue una fría noche en la capital. Y con la llegada de las bajas temperaturas, aumenta el uso de las estufas y las conexiones eléctricas. Lo que va conectado al alargador, triple, o puede ser triple a la pared, eso no puede ser de alto consumo. Es decir, algunos de los aparatos como microondas, estamos hablando de lavadora, secadora, calentador de agua, calefactor, etc. Una fuente de calor por sí sola no necesariamente puede generar riesgo de incendio, porque se necesita un nivel de calor suficiente para generar que un material combustible entre en ignición. En cualquier vivienda siempre, hoy día vamos a tener muy probablemente material combustible. Tú mencionaste toallas, tenemos ropa. Es por eso que los detectores de humo en las casas aparecen como una alternativa para enfrentar emergencias. Chile, todavía los detectores de humo y las alarmas de humo son algo básicamente desconocido. No es un producto masivo. Y eso hace entonces que un elemento que salva vidas no esté presente en casas donde cada habitación debería tener uno. A pesar de que no sea de alcance masivo en Chile, uno podría comprar perfectamente por 5.000 pesos, 6.000 pesos una alarma de humo. Un incendio rápido y violento, cuyas causas se investigan en medio del dolor de una familia.